Este, pues vamos a hacer nuestra primera exploración en el panteón, vamos a ver como nos adaptamos con mi primo Este, y pues vamos a ver que, a ver si podemos captar algo, pues, bueno, empecemos Vamos a ver, no se quien se da la tumba aquí, pero, hay velitas No hay quien lo agarra para pedirle a dudas No, pues ¿Pero ya? Si, pues ya Allá arriba, está más al barrio La mera neta, no Se escucha, creo que es el eco de la feria, pero se escucha como que alguien se va practicando de arriba Creo que, son de las tumbas más viejas esas ¿Cuál es? Esta Parece una conchita Ajá Pues la neta, a ver si se ve, porque esta chingada ya no tiene A ver si este No, no tiene de De lleno a todos De lleno a todos Sí No puede No puede A ver si traigo mucha luz también No puede No, en la Queda Es. Traña S Teng Ya Alumbra ahí Jugamos la güija en un panteón Y pasa esto La neta este panteón No es como los otros de que hay alumbrado Público Este En este panteón No hay nada de luz Por eso está Costándonos Grabar algo Aquí hay un callejoncito ¿Ah? No había la hora encendida ¿Dónde? Ahí está Ya, quita la luz Imagínate que nos salga como La viejita que encontró el Eric Ya estaba vivo No hay que ir a luz ¿Cuánto tiempo puede grabar? No sé ¿Me escuchas? Bueno, según nosotros escuchamos como Como unos ruiditos a por acá Como pasos Pero no Creo que somos Ya es nuestro Es la solución de que tenemos que hay este Como De Halloween De Halloween Bueno, no sé Pero hay Algo Hay Unos Papelitos No, que están bien pinches chidas Las Casitas No, que están bien No, que están rentando Para que viera aquí Seguí a la puerta ¿Dónde? Sale ¿Dónde? Sale Aquí estamos en medio de pura Solo es un chingo pasillito A mí lo que se me hace a roca Bueno Que hayan tantas peladoras Es como grabando Ya se apagó ¿Encender otra vez? Espera que sí Para ahorrar la batería Ajá Esta es la segunda vez que venimos aquí de noche Pero Pensé que era otra cosa Este Pero La primera vez No encontramos nada tampoco Hay veladoras encendidas No sé Que hora viene la gente A encenderlo La verdad Espera Ya veo nada El uso es vela Ah, eso no Es otra vela Que está ahí Yo creo que Mira acá Mira acá Un ruido, ¿va? Sí Como un paso La neta Sí tenemos un poquito de miedo Porque no trajimos Nada con qué defendernos Hay nombramente piedra y palo que hay aquí Pero Este Pero nada más La neta Yo no muy creo así en estas cosas Sí me gusta y me apasiona este tipo de ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un coco Tenemos un coco Vamos a dejarlo ahí ¿Sabes qué es? Aquí están construyendo todavía Ah, pues sí Les decía que Me apasionan Todos estos temas Pero Como no he visto nada Así Que yo diga Yo lo vi Pues no Digamos que tengo un poco de escepticismo Pues Pero Pues sí da cosita Un poquito Dejamos mi carro allá afuera A ver si no lo cristalean Un primo La más vieve Lo de esta salida En una por ejemplo Esa 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 Ahí viene mi abuelita Mi abuelita no se llama Bartol La más vieve Lo de esta salida En una por ejemplo Esa Esa Ahí viene mi abuelita Mi abuelita no se llama Bartol Porque se van bien tétricos Estos Aquí Había luna llena Pero se nubló Y según nosotros Iban a aprovecharla Sí, de hecho Por eso venimos hoy Porque Según íbamos a aprovechar La luna llena Pero no 1248 Bueno 49 Casi la 1 de la mañana Obviamente no venimos a las 3 Porque Mucho sueño la verdad Primo va a salir en mi canal La tumba de tu abuelita Chéquense esta tumba amigos Parece de Walt Disney Al umbral de prima Chéquense Que hubo Que hubo Miren Chato un poca madre Con un pilar ahí todo viejo Que no sé qué rayos Era como un obelisco ¿Alguien para dónde es pepio primo? ¿Aquí es del lado o no? Sí, por ahí ahí ¿Dónde? Allá Ah Seguro que están bien cargados Estas madres Nos quedemos sin luz Dijeran los de Badabón Hay perros Dijeran los de Badabón No sé, no sé Ahí está el alma Por ahí Por ahí Por ahí ¿Qué cosa? Por ahí ¿Ahí que es? Sí, sí, sí Me he aventado ¿Aquí es? Sí, sí ¿Ahí? Sí, sí Bueno, que es un gran problema del día, güey. Una vela para invocar el Pennywise. Pues sí, amigos, no hay nada, o sea... A ver ese pinche tanquesote, güey. ¿Es un tanque eso? No, es otra capilla, güey. Ah, sí, tiene que ser lavaste porque... No, mami. Es un panal. Agua. Líquido vital. Hay un espíritu dentro del pinche. Hay un espíritu dentro del pinche. Allá arriba. Vamos, mira. Como una casa con balcón, güey. Pinches... Capillas de aquí, poca madre. Mami. Mami, chequen. Son edificios, ya, las capillas. Chequen. Aquí. Mami. Está aquí, ahí. Míralo. ¿Clerin pegado a la pared? Yo creo que aquí había un muerto Les valió madre Y construyeron Y chequete Se les olvidó poner la puerta aquí ¿Aquí? ¿Aquí está atrás? ¿Se puede? ¿Aquí la neta no se abrió? ¿Aquí está aquí? Yo tampoco había venido por acá Alguien se metió aquí Así como nosotros Nada más pueden ruinas de amayas Creo que es el agua Jameco ¿Quién será jameco? ¿Qué? ¿Qué será jameco? Mira, ¿para dónde? ¿Para dónde? Mira, güey, sí Salga muy llano Sí Hombre, eso porque tengo pena de mi carro Estamos terminando la expedición Bueno, así que concluye la expedición ¿Cómo te sentiste, primo? Cuéntanos la experiencia ¿Y hace el día de hoy? Pues la verdad Yo me estaba muriendo de miedo Neto, primo Sí Hasta ahorita No vimos nada fuera lo normal Y ya Salimos con saldo blanco Y me siento tranquilo Y quería dormir Porque vaya a trabajar las 4 de la mañana Fue a trabajar las 4 de la mañana Entonces ya nos vamos De hecho por eso venimos ahorita Porque Una, porque según la luna estaba llena Bueno, está llena Pero Se nubló Se nubló Y este Y pues otra Porque iba a trabajar temprano Entonces pues ya nos vamos Nos vamos yendo Este pinche chuchucho El pinche chucho más escandaloso De todo el universo Cállate Rocky Ven 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 Ven